Búscame, cabrón Cabrón, que te busque yo sin Moira Sí, pero tú puedes empezar a transportarte, cabrón Y es más rápido A ver... A la puerta, me voy a buscar aquí Y vamos por otra parte más lejos Es que yo no sabía que tú te ibas a cambiar a Mercy Yo lo que dije fue que, cabrón, ese que tiene 43 horas con Mercy Que fucking Mercy, man, que why no... no lo uso La pincena de la que no lo uso porque no lo ganan ¿Por qué? No, 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 no... ¡Cabrón! ¡Cabrón! No, está matando legal, yo tengo bronce. Yo tengo silver. Yo tengo Silver, uno Ya te acabo Ya cuando, cuando del minuto Oh, que bueno, he joined up Oh, que bueno Xp, boys Alright, I think I'm going to go allison No, lo que es ahora, esta gente no mata nada. Ni para que no tengo 4, Silvio. Ay, caben tantos en las basuras, basuras. Sigo con... Mira, me cambio. Nacho, como tú quieras, en verdad no creo que ganemos con gente así de basura. Casi, casi, como un Ripple hacemos a él. No! Que, oh, espera. Eh, ok, divarme. No, no, te voy a partir de nuevo. Ya, tan rápido. Ay, ha limpiado para el cara. Papi, dame el poke y yo parto, no te preocupes. Ay, que malo. Esa, LOL. Ia. Ahora, está dando un huevo con esos ulti. Ay, que pendeja. Ay. Mira para atrás, mira para atrás, por ahí con el ulti. Casi. Gracias, baby. Ia. Ay, tu pendejo. No, no. Que no haya un backup ahí, como esos dos pendejos ahí. No, no, yo tengo que ir. Está abajo mío. Venga un minuto. Ay, 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 ay. Te están buscando. Y, ese no es bueno. No se mate, no te pede, gini. No軸. Ay, casi me tuvo un game. Ay, n fps ¿Qué ha pasado? No te preocupes, no te tengo baby Simple ¿Te odio? Esta gente va a venir con el nano va a ir bien duro, ahí está Ay nene No vale bicho Está casi muerto No vale bicho Ay maria Ah, te daré una vuelta Sí No vale bicho Oroja, oh my god Ooooooo C9 No vale bicho No vale bicho Ok, I am sorry that I got disconnected, guys No, it's alright, it's alright It's ok, it's ok It's ok, it's ok It's happened, she's happened Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Ok. ¡Qué duro! ¡Hola! ¡Apr-! ¡Hexby! ¡Oh, Gay! They have a Rhyse and a Rho-hawk too. No te preocupes Me había dado Hecht ahí Ay, que loco No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oh, ok Yeah Alright, we just get a group up, if we take a clean fight, we can get it Oh, no, you're a... It's fine, it's fine, it's fine Nah, save it for the fight, save it for the fight, because she can get back real quick Whoa, whoa Hey, Hunter's one Alright, we got two picks, we can go one, we can go one, which is where we need to go one off Magic one Oh, come on Oh, how did that hit me? Yo, let's just group up and not get picked in the first five seconds Yo, let's just group up and not get picked in the first five seconds Yo, guys, back up, back up Somebody dying in there? What? What? What's going on? Come on Yeah, just let everyone group up, we're getting picked I am ready to unleash coalescence You guys can push in Careful with your hands, though Go in, go in I got him, I got him, I got him Just push it, just push it, just push it I got him Good job, everyone Good job, guys DD Guys GG Woo Thank you Nerdy will you ¡Gracias!